hola como están saludos saludos para todos muchísimas gracias por suscribirse tenemos nuevos suscriptores muchísimas gracias por suscribirse y por compartir mis vídeos como están espero que estén bien saludos saludos para todos ustedes que están viendo mis vídeos y compartiendo y suscribiéndose muchísimas gracias para apoyarme por compartir y por suscribirse muchísimas gracias qué bueno me alegro mucho que usted le gustan mis vídeos gracias por compartir bueno estoy aquí como pueden ver manejando yo pues ahorita voy a ir a recoger mi hija a la escuela es por eso amigas y amigos que quiero disfrutar estos un poquito bueno este momento o este minuto con ustedes para poder saludar bueno saludarles porque hoy pues hoy día martes y estamos en estamos en 11 de enero de 2022 saludos entonces para ustedes saludos y hoy día martes es mi día de libre mi trabajo y por eso quiero disfrutar este rato con ustedes y compartir este vídeo saludándolos donde quiera ven mis vídeos donde quiera que están viendo mis vídeos muchísimas gracias saludos en todo estado aquí en los estados unidos saluditos para todos todas que están viendo en diferentes estados estoy aquí con ustedes saludando aquí en florida miami y tenemos un nuevo suscriptor nos mandó saludo está viento aquí en florida está viento aquí en florida entonces por eso disfruto con ustedes aprovecho este momento con ustedes para poder saludarlos porque estoy en mi día libre amigas y amigos saludos saludos a mi cuñado jose siempre ven mis vídeos saludos y a mis hermanas que están viendo en en virginia el día 24 de diciembre pues la pasamos bien la pasamos un momento feliz entre familia vinieron vino mi hermana en virginia para acá en florida a visitarnos yo y mi hermana aquí y mis primos que están aquí mismo en florida dos hermanos y bueno hermanos no perdón primos vino mis dos primos aquí en west van mich y mis dos primos que vieron viajando viajaron de allá en virginia hasta aquí en florida son dos son cuatro primos y mi hermana vinieron desde allá en virginia para acá pues gracias a dios la pasamos bien fuimos a la playa y disfrutamos los churrasco ah pues por él por la felicidad pues se me ha olvidado tomar los motivos con ellos pero bueno gracias a dios la pasé bien con mi hija con mis sobrinas y muy bien y espero que ustedes también la pasaron bien espero que que estén felices al lado de su familia y saluda a todas a todos también que perdieron su familia el año 2021 o este mes y saludos y que tengan paciencia esa es la vida siempre uno uno se va uno se separa con la familia se va al cielo pues que podemos hacer así es la vida hoy estamos bien y mañana estamos enfermo o estamos o ya estaremos muertas no sé verdad pero dios sabe porque dios nos da la vida verdad entonces es así es amigas y amigos y ahorita pues ya voy llegando en la escuela a recoger mi hija son 20 minutos en carro 20 minutos estoy un poquito retirado porque yo cambié de renta y ya la escuela me queda muy lejos son 20 minutos donde vivía antes yo vivía donde la escuela pues son cinco minutos caminando cerquita pero el problema que yo tuve que cambiar mi renta porque el dueño de la casa donde vivía pues tuvieron que vender la casa entonces mismo la familia que lo compro pues ya no quería o sea no quería rentar un cuarto entonces como son familia entonces se quedaron ahí entre familia y es por eso y yo no quiero cambiar la escuela y es por eso y yo no quiero cambiar la escuela mi hija también porque esa escuela es buena escuela no hay ningún problema pero hay otro lado que no me gusta entonces el área donde yo vivo pues no la escuela ahí no me gusta pero recoger mi hija lejos que no me gusta entonces por eso que yo la dejé mismo porque puede ser que un día pueda encontrar una casa allí o un cuarto como sea y puedo puedo mudarme nuevamente entonces así que no voy cambiando la escuela de ella y es por eso que son 20 minutos salgo lo recojo lo voy a dejar porque el bus donde yo vivo el bus ya no llega allí en esa área porque porque como aquí en los estados unidos pues la escuela tiene sus partes donde llegan y tiene su lugar donde o sea tiene un dímite, a ver me explico tiene un dímite donde llega el bus de otra escuela y donde llega el bus de otra escuela como está eso verdad y es por eso que no le pusieron bus a ella yo estoy viviendo cerca de una escuela ya no es la área de la escuela donde vivía donde vivía o donde vivo la escuela donde vivía no puede llegar su bus allí donde vivo ahora tiene sus áreas, tiene sus reglamentos es por eso ya voy llegando a la escuela y ya vamos a ver bueno ya voy llegando a la escuela le di pausa para que no se abure viento el mismo video o un video largo y bueno como le decía yo pues gracias a Dios pasé bien la navidad ahora el 2000, bueno al recibir el 2022 oh pues eso si la recibí en mi trabajo salí tarde en el trabajo la verdad salí a las 2 de la mañana porque había mucho cliente entonces salí muy tarde en mi trabajo pero lo bueno gracias a Dios hay trabajo pues hay que aprovechar y si no hay igual hay que aprovechar y hay que dar gracias a Dios en todo lo que Dios nos da a uno entonces yo me voy a parquear por acá porque este no, no, no no, no hay parqueo en la escuela entonces yo me quedo aquí en esta vecindad y y y y y yo voy caminando en la escuela para que que yo voy caminando para que yo lo pueda recoger mi hija yo creo que estoy bien aquí a ver a ver si no me van a chocar por ahí bueno vamos a la escuela entonces como podemos ver ya llegué a la escuela caminando tengo que esperarla que salga mi hija y luego la la voy a llevar y nos vamos en la casa amigas y amigos bueno ahorita está saliendo mi hija con sus amigas ahí está ella viene para acá y nos vamos en la casa amigas y amigos muchas muchísimas gracias por ver mi video nos vamos nos vamos ¿cómo te fue? si te fuiste si te fuiste y yo te dije que siempre te voy a esperar allá entonces te fuiste y te fuiste y ahí está no importa ¿cómo te fue? bien ay tan linda tu blusa me lo prestas no lo vas a romper no lo vas a romper qué mala era otro lo rompí si te fuiste mascarada ay no seas mentirosa qué mala era no soy mentirosa y tus mascarillas te quedan muy grandes si nada más estamos que ir a la tienda estamos que fumarnos ¿ah es que? ah la tienda ah si pasamos en en Walgreens a Walmart no sé si vende no el Walmart dice que hasta en febrero no el Walmart que grande bueno muchísimas gracias por ver mis videos compartan suscríbanse hasta un próximo video amigas y amigos amigas hasta feliz día